¿Qué es el STV? Desde STV estamos llevando a cabo la renovación de los contenedores del municipio de Alhama de Murcia. Estamos cambiando todos los contenedores que estaban muy viejos usados por unos contenedores mucho más eficientes. En STV somos pioneros en la colocación de estos contenedores en la región de Murcia, que son contenedores mucho más eficientes y con un tipo de carga llamado bilateral, que recoge a ambos lados de la calle. Y además tenemos contenedores adaptados para personas con movilidad reducida. Con todo ello, seguimos mejorando el servicio de recogida de residuos sólidos en el municipio de Alhama de Murcia.